¿Qué es el poder de la audiencia? Y le va a pedir un nombre de usuario, el usuario sería este, sería mi nombre, con estas letras, porque durante la clase va a haber ciertas diapositivas donde ustedes van a poder opinar y de esa forma pueden evaluarse como tal el grupo este acerca de qué tanto conocimiento tienen sobre la enfermedad. Entonces pueden entrar, vamos a dar unos dos minutos para que entren a la página y toquen el usuario y le va a pedir un nickname o un sobrenombre. El sobrenombre lo pueden poner que ustedes gusten, de hecho no va a aparecer en la presentación, lo único que va a aparecer es el número de las personas que participen en las encuestas. Una vez que entren les va a aparecer la primera pregunta, no la contesten por favor hasta que lleguemos a la diapositiva y ya una vez que lleguemos ya pueden ir contestando cada pregunta. ¿Pero la página es? ¿Pero la página es? ¿Pol.eb? Ajá, pol.eb.com ¿Y hago nada de comer? No, el diagonal es, así lo ponen, todo es, el usuario es pol.eb y ya el usuario es, ya mi nombre es, dale a esto. Ay, a mi no me sale, pol.eb.com ¿Pero? Pues no me sale, doctor. ¿Pol.eb, esa es la de ahí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. El login, ahí el login le pones ese. En el login le van a poner un nombre y ese, eh, y después le va a pedir un nickname. ¿Qué es? Sí. 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 ¿El username es lo menos obvio? Gracias por ver el video Gracias por ver el video La primera diapositiva es ¿Cuál es la primera palabra O la primera idea que se les viene a la mente Para escuchar la palabra osteoporosis? ¿Qué es la primera pregunta Que va a venir en tu celular? ¿En tu celular? La primera idea que se les venga cada vez que Escuchen la palabra osteoporosis La mayoría pone hueso Está casi igual La palabra que se llama constante es la que va a salir más grande Unos ponen desgastamiento Otros ponen edad Frágil Frágiles Densidad Agravada Ok Entonces esto es importante ¿Por qué? Porque al inicio Antes de 1994 O antes de 1994 Que fue el primer consenso Que había sobre Lo que era Osteoporosis No había como tal Una definición establecida Cierto grupo de médicos Definió osteoporosis solamente Como aquella persona Que llegaba a tener una fractura Otro grupo de médicos Definió osteoporosis Como La persona que salía Con una baja densidad Mineral ósea Que todavía hasta ese entonces No había técnicas Como las hay Actualmente Para poder Medir la densidad Algunas eran por Radiometría Este Otras eran incluso Por empezando a usar tomografía Pero realmente no había una prueba 100% sensible o específica Que Que de manera Directa mostrar La disminución de la densidad Mineral ósea Entonces no había como tal Un consenso Como les digo Cuando uno decía fractura Pero decían solamente Con que esté disminuida La densidad mineral ósea Entonces En 1993 Ya se hizo como tal La definición de osteoporosis Que es esta Una enfermedad Esquelética sistémica Caracterizada por Baja masa ósea Y deterioro Microestructural del tejido óseo Con el consiguiente aumento De fractividad ósea Y susceptibilidad A la fractura Y eso es importante Porque hasta la fecha Es la definición Que sigue vigente Después de 1993 Que fue la conferencia O el consenso Y en 1994 Que fue cuando ya Se establecieron los lineamientos Los primeros lineamientos Esta definición Sigue vigente Entonces ¿Qué quiere decir? Osteoporosis Es aquella persona Que tiene Una densidad mineral ósea Baja Que va a condicionar Fractividad ósea Y susceptibilidad A la fractura O una fractura ¿Qué pasó En este consenso En 1994? Hubo varios puntos críticos Que se pudieron Analizar Fue a nivel internacional Fue a nivel internacional Fue La National Forces Foundation La Organización Mundial de la Salud Y fueron muchos organismos Que estuvieron encargados De estar evaluando Estos puntos Entonces ¿Qué empezaron a ver? Que al año Se gastaban A nivel mundial Entre 7 mil Y 10 mil millones Al año En los países Más desarrollados Eran 7 mil Y 10 millones de años De dólares Por fracturas osteoporóticas Empezaron a ver Que la masa ósea En hombres Era del 10 al 50% Mayor que las mujeres Y pues Empezaron a tener Estos puntos Que realmente No sabían Dar la respuesta Como tal al 100% Que pudieron definir El inicio De comienzo De la pérdida ósea En la población general Que era 30 a 40 años Y esto en pacientes Que no tuvieran Factores de riesgo Que anualmente De estos pacientes Ya a partir de los 40 años Del punto 3 Al punto 5% De los hombres Y 2% De las mujeres Era la pérdida ósea Anual que tenían Que era muchísimo mayor A las mujeres Y de este 2% 25 a 30% Se les denominaban Perdedoras rápidas De masa ósea De tal forma Que estas personas O estas mujeres A temprana edad Iban a tener Fracturas osteoporóticas Pudieron definir El continuo De calcino y hueso De las pacientes Que tenían fractura Ya sea de cadera O de columna Pero principalmente De cadera El 10% Era funcional Y el 19% Regresaba A menos de un mes Nuevamente A hospitalización Observaron también En los estudios Que estuvieron recabando Que la mayoría De las fracturas Era en columna Y en cadera A diferencia De los huesos largos Y era algo Que también tenían Que empezar a investigar Porque se daba Más en columna Y en cadera Y pudieron hacer Una proyección anual En la cual Ellos decían Que iba a haber 40.000 A 65.000 Fracturas vertebrales Al año Fracturas de cadera 56.000 Y fracturas de antebrazo O otras partes Del cuerpo Solamente En 5.000 Entonces Estos eran los puntos Críticos Que tenían que darle Una respuesta Más adelante Dentro de la fisiopatología De las articulaciones Que empezaron a investigar Ellos Pudieron definir Que bueno Era principalmente Una reducción En la fuerza del hueso Iba a estar determinado Por dos principales variables Que era La masa ósea reducida Y la calidad Anormal del hueso Que esta calidad Anormal del hueso Iba a estar Por daño acumulado Por la edad Del paciente Alteraciones En la mineralización O que genera Sin perfecta O cualquier otro tipo De alteraciones Que pudiera dar Trastorno del metabolismo Del calcio La geometría Del hueso Y alteraciones También en la Microarquitectura ósea Como principales Determinantes De la calidad Anormal del hueso Y la susceptibilidad A las fracturas Empezaron a ver También Que había Determinantes De masa ósea Y dentro de estos Determinantes De masa ósea Uno de los principales Eran las causas genéticas Hubo una Un estudio De genes A gran escala Y observaron Que había Heredabilidad Del 50-70% Para fracturas De cadera En pacientes Menores A 69 años Mujeres Principalmente Pudieron definir Algunas de las vías Que iban a estar Implicadas En lo que es La fisiopatología De la osteoporosis Que es la Vía WNT Así se llama Y así se va a encontrar En la literatura Este eje Que es El RAN RAN Y OPG Que significa El RAN Es el receptor De factor activador Nuclear capa beta El RAN Es el hígado Del receptor Y OPG La autoprotegerina Estas alteraciones En estos En estas proteínas O receptores Iban a causar También alteraciones En el hueso Esto más adelante Lo vamos a explicar Y las alteraciones En la osificación Endocontal Dentro de los Determinantes genéticas Dentro de los Determinantes genéticas También había alteraciones O bueno Diferencias Empezaron a ver Que las pacientes Con raza negra Eran 5 al 10% Tenían mayor Masa ósea Y esto se debía A existencia Del efecto De la PTH Sobre el hueso Pues por el tipo De pie que tenían Los pacientes Ya que había Una producción reducida De vitamina D Alteraciones En disfunción Conadal Mujeres con amenorrea O pacientes Con hipogonadismo Ya sea por enfermedad De clineféter Algún otro tipo De alteración Las mujeres Atletas Que se han hecho ejercicios Que entraban en amenorrea Aquellas con Bulimia O anorexia Que entraban en amenorrea Secundaria Bueno empezaron a ver Que ellos también Empezaban a tener Diminución de la Inmunidad mineral ósea Y que estos se reverdían Una vez que se solucionaba La enfermedad Entonces continuando Con la fisiopatología Tenemos Dos principales Líneas celulares Que van a estar implicadas En la Fisiopatología De absorción Y formación De hueso Estas son Las células Inmaduras Que es Del osteoblasto Y el osteoclasto Una es el osteoblasto Para la formación Y el osteoclasto Para la absorción Son células inmaduras Esas son las células maduras Y el osteocito Cabe definir Que cada una Viene de líneas Celulares Diferentes Mientras una Viene de células Madre Antopoyética La otra Viene de células Madre Meseximales Entonces esto Es lo que hace La diferencia ¿Qué va a pasar? Se va a dividir Principalmente En tres fases Lo que es La formación Y la absorción Del hueso La fase de activación Va a haber Una muerte De osteocitos Por algún trauma Solamente Por remodelación Que va a generar El cuerpo Y Una vez que haya Muerte de osteocitos Va a haber Maduración De osteoclastos ¿Qué es lo que pasa? Tenemos Lo que son Las células inmaduras Del osteoblasto Y del osteoclasto En el osteoblasto Va a estar El ligando Para el receptor Del factor activador Nuclear Kappa Beta Y en el osteoclasto Va a estar El receptor El osteoblasto Se va a unir Ligando Al receptor Y va A esta célula Para que madure Una vez que madura Se hace Una célula Multinucleada Y es como Puede ejercer Su acción De 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 absorción Se trata Una sustancia Que se llama Catepsina Que es la que Va a degradar El hueso Entonces ya Este hueso Degradado ¿Cómo va El cuerpo A evitar Que los osteoclastos Sigan Reabsorbiendo Y reabsorbiendo Y reabsorbiendo El hueso Entonces Va a haber Una fase De absorción En la que Los osteoclastos Mueren Por apoptosis ¿Cómo van a morir Por apoptosis? Porque El mismo osteoclasto Va a secretar Una sustancia Que se llama Factor de crecimiento Transformante Beta Este factor De crecimiento Transformante Beta Es secretado Por el osteoblasto Por acción Estrogénica Y lo que va a hacer Va a ser Inhibir El osteoclasto Y hacer que Entre en apoptosis Y de esta forma Se termina La reabsorción Del hueso Y ahora viene La fase De formación ¿Qué va a pasar aquí? Los osteoblastos Van a madurar Por acción Estrogénica Y van a rellenar Las áreas De absorvidas Mediante las vías Que ya acabamos De mencionar La vía WNT Mediante Acción de estrógenos Y proteínas Morfogénicas Del hueso Y ya quedó Básicamente El hueso Nuevamente intacto Entonces ¿De qué se va a cargar El osteocito? Porque estábamos Hablando de osteoblastos Entonces El osteocito Va a ser un mecanismo Como de homeostasis Entre formación Y reabsorción Se va a secretar Esta sustancia Lo que es la esterostina Que va a inhibir La WNT Que es la formación De hueso El RAM Para la activación De osteocito Y que no haya reabsorción Y va a secretar Este factor de crecimiento Fibroelástico 23 Que básicamente Es lo que va a mantener La homeostasis Entre estas dos líneas Celulares Esta es una imagen Que quise poner Por la importancia Que ellos dieron En los estudios De la acción De los estrógenos Sobre toda esta cascada O sobre toda esta Interacción celular Para la formación Y reabsorción Lo que podemos ver Una persona Que tiene Suficiente cantidad De estrógenos Y otra persona Que tiene deficiencia Ya sea porque El problema no pausa O porque tiene Alguna alteración Buenadal Y podemos ver aquí Que los estrógenos Se encargan básicamente De casi todas las funciones Maduración De las líneas celulares Inhibición De la función De los osteoclastos Para hacer que Funcionen Mejor los osteoclastos Y cuando hay Una deficiencia De estrógenos ¿Cómo se favorece La formación De osteoclastos Y mayor Retroxión ósea? Entonces quiere decir Que la deficiencia De estrógenos Favorecía Que una fragilidad Ósea Por aumento En la producción De los osteoclastos Ok Entonces Ya vieron En el consenso Que hubo en aquel entonces En el 94 Pudieron Ver Toda la fisiología Del hueso Y entender Por qué Por decir La menopausia Las mujeres Se fracturaron Más fácil Por qué Cuáles eran Los determinantes De calidad del hueso Entonces Empezaron a proponer Técnicas Ahora sí Para poder diagnosticar Mejor Este Osteoporosis Entonces Las técnicas Que estaban disponibles Hasta aquel entonces Eran la fotodisitometría Radográfica Absorciometría Dual de rayos X Radiogrametría Absorciometría Dual de fotones Y también La tomografía Computada Cuantitativa Entonces ¿Cuál técnica Se propuso Dentro de todas Estas que estudiaron Como la principal Para la detección De osteoporosis? Bueno La mayoría Contestó Que es la Fotodisitometría Radiográfica Bueno Realmente La que se propuso Fue esta El DEXA Absorciometría De rayos X De doble energía Este es el Densitómetro El que Actualmente Se utiliza Y va ¿Cómo va a funcionar Este aparato Es por absorción Variable De rayos X Por diferentes Componentes Del organismo Este va Este aparato Esta parte del aparato Va a emitir Un haz De rayos X Que va a ser Captado Diferente Por cada una De la estructura Del hueso La piel El tejido Celular Cucutáneo El músculo El hueso Y esto nos va a dar La escala de grises Que necesita Para poder hacer Sus mediciones De gramos De calcio En el hueso Y la escena de mineral 12 Con este estudio Os pudieron observar Que las vértebras Y la cadera Que era donde Más se encontraban Fracturas Estaban supuestos En su mayor parte Por hueso trabecular En un 80% Entonces El hueso trabecular Es por así decirlo Un hueso poroso Entonces Esa era la respuesta Por qué las mujeres Se fracturaban más De cadera Y de columna Que de huesos largos Y pudieron ver Que los huesos corticales Que son los huesos Perdón Los huesos largos Tenían más hueso cortical No era un hueso tan poroso Y eso hacía Nos hacía más resistentes A las fracturas Entonces Hay otra respuesta Que A las dudas Que habían Crucido inicialmente El margen de error Del aparato Es del 1 a 2% Realmente Es un Es algo confiable O era lo que Se sospechaba En aquel entonces Y esto básicamente Es como funciona La escitometría Los parámetros evaluados Es la cantidad De La cantidad mineral ósea Del gaso mineral ósea Que es la cantidad De calcio determinada Por la energía Absorbida En la región concreta Y la densidad mineral ósea Que es la cantidad Media de mineral ósea De calcio Por unidad ósea Se va a medir En gramos por centímetro Entonces Esta es una Decitometría De columna En la cual Va El escitometro A medir La densidad mineral ósea De cada una De las vértebras Y después va a dar Un puntaje total Desde el 1 a el 4 Esto es Lo que viene También como Reporte En la escitometría En la cual En el eje De las Y Vamos a tener La densidad mineral ósea O sea los gramos Por centímetro Al cuadrado Y en la En el eje De las Y La edad del paciente Aquí en este ejemplo Es un paciente Que tiene casi 50 años Y que tuvo Una densidad mineral ósea De menos Como de 1 Aproximadamente Entonces lo único Que se hace Se juntan Los valores Y se establece un resultado El color verde Es un hueso Sano Por así decirlo El amarillo Es un hueso Que tiene osteopenia Y el rojo Es un hueso Que ya tiene osteoporosis El rango de osteoporosis Y esta línea Es el test score O el puntaque score Que vamos a hablar Más adelante Que nos va a dar Más o menos La forma de Predecir Si el paciente Está en osteopenia O en osteoporosis Esta es una tabla Que van a encontrar En la densitometría Entonces Una vez que tuvieron El densitometro Bueno entonces Que valor le vamos a dar Para saber si el paciente Tiene osteopenia O tiene osteopenia O su hueso está normal Entonces Se utilizaron De deviaciones estándar De esta De este estudio Comparado con población normal Y el test score Es solamente La cantidad De deviaciones estándar Del paciente evaluado Que se sospecha De osteoporosis Contra una población Normal sana ¿Si? Entonces Se establece el puntaje Test score En pocas palabras ¿Qué significa? Este puntaje Es el que se va a utilizar En pacientes Que están en posmenopausia O en varones mayores De 50 años Y se va a comparar El resultado Con pacientes adultos Básicamente Antes de la Menopausia O menores de 50 años Que es En teoría La calidad del hueso Normal Que tendría que tener La persona Y para pacientes Menores A esta edad O antes de la menopausia Se utiliza el test score Que es igual El número de deviaciones Estándar Del paciente evaluado Contra uno De la misma edad Y este se va a usar En mujeres En la primera pausia Para varones menores De 50 años Niños o adolescentes Que tengan Menos de 20 años Y básicamente Lo mismo Este es el puntaje Que nos va a dar El test score Entonces Ya una vez Que supieron La fisiopatología Del hueso Que vieron Cuál era el estudio De elección Para la Para la detección De osteoporosis Bueno empezaron A ver las indicaciones Para la medición De la densidad mineral ósea O a quienes realmente Hacen el estudio Y a quienes no Es una lista larga No me voy a A detener mucho en esto Esta tabla Viene O las indicaciones Vienen en internet Sencillo Y bueno Definieron La Hicieron ya La OMS Hizo la definición Para poder decir Cuando un paciente Tiene osteoporosis Y no Lo clasificó como normal Osteopenia Osteoporosis Y osteoporosis severa Normal es aquel paciente Que tiene un test score De menos 1 O por arriba de este Menos 0.9 0.8 0.7 0.6 ¿Sí? Osteopenia es el paciente Que el test score Se encuentra entre Menos 1 A menos 2.5 Que es menos 2 Menos 1.8 ¿Sí? Osteoporosis Es aquel que tiene Una densidad mineral Osea Un test score Por debajo De menos 2.5 Digo De menos 2.5 Por debajo Menos 3 Menos 3.2 Y osteoporosis severa Es aquel que tiene Igual este Test score Por debajo De menos 2.5 Y que ya haya tenido Alguna fractura Entonces estas son Las definiciones Que dio la OMS Para poder clasificar A los pacientes Y bueno Este es un ejemplo Un paciente femenino De 25 años Antecedente de madre Con fractura de cadera Fuma A razón de 4 cigarrillos Al día Tiene artritis reumatoide Tiene 3 años de diagnóstico En tratamiento Con pregnisona ¿Sí? Y se realiza Una densidad mineral ósea La cual reporta Una densidad mineral ósea De menos 2 en columna Y menos 1.8 en cadera Entonces acuérdate Lo que acabamos de ver ahorita No cumple con criterios Para osteoporosis Cumpliría con criterios Para osteopenia Porque no llega A estar por debajo De menos 2.5 Entonces este paciente Sería en osteopenia Entonces dice ¿Cuál es el tratamiento Que se le tendría que dar A la paciente? Solamente vigilancia Y hacerle otro estudio En 2 años O ya dar tratamiento Como tal A un paciente Que no tiene osteoporosis Si solamente tiene osteopenia Entonces esto Fue otra duda Que salió más adelante La mayoría de ustedes Dicen que sí Tiene que dar tratamiento A base de bifurfonatos Aunque no tenga osteoporosis ¿Ok? No sé si supieron realmente O ya vieron algo Ya leyeron de esto Pero esta es la respuesta ¿Por qué? Hubo un estudio En el 2004 ¿Sí? Que se llama El estudio LORA ¿Sí? En este estudio Fueron más de 200 mil mujeres Neopáusicas A las cuales se les hizo Una encitometría ¿Sí? Que tuvieran ya Como tal Un grado de La mayoría de osteoporosis Y esta fue Una de las principales Estas de la ejecución En el estudio En las cuales Las líneas negras ¿Sí? Eran Los fáciles El número de mujeres Que tuvo fracturas Y las líneas grises Era Este El riesgo de fractura Que tenía la paciente Como ya lo habíamos visto Anteriormente Ante Ante Un 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 con un test score entre menos 0.5 arriba de menos 2.5 que regularmente para una encitometría o para un test score no tendría que haberse fracturado entonces que fue lo que pasó empezaron a investigar y en este estudio encontraron 2.340 nuevas fracturas a un año que de estas 2.340 nuevas fracturas el 82% estaba en un puntaje de osteopenia 67% igual en osteopenia y solamente 6.4% de estas nuevas fracturas se encontraba con un test score para osteoporosis fueron más de 200.000 mujeres las que se evaluaron entonces que estaba pasando si supuestamente la encitometría era el estudio de elección para detectar osteoporosis porque se estaban fracturando más pacientes que tenían osteopenia entonces fue cuando ellos empezaron a evaluar estas son básicamente la misma gráfica pero ya con número como tal neto entonces ellos empezaron a ver pues que estaba pasando o sea que aparte de la encitometría que tenían que evaluar o que variables tenían que tomar en cuenta para poder definir el riesgo de fractura de la paciente independientemente de la encidez de hidralogia empezaron a hacer estudios sobre variables índice de masa corporal el uso del tabaquismo el uso de esteroides de historia familiar de fractura sobrepeso densidad mineral ósea lo que es la cuestión hormonal alcoholismo y una vez que hicieron todos estos estudios que vieron las variables que les dieron peso o significancia estadística ellos hicieron esta calculadora que se llama EFRAX ¿para qué sirve EFRAX? es aquella paciente que nosotros le hacemos de una encitometría por sospecha de osteoporosis pero no cumple con botar el puntaje test corpo a osteoporosis ¿si? entonces en esa paciente se tiene que hacer el EFRAX de todos los estudios que les acabo de mostrar ahorita sacaron las principales 12 variables que mostraron significancia estadística hicieron esta calculadora la edad del paciente el sexo del paciente el peso la talla antecedentes de fractura antecedentes de en algún familiar de fractura de cadera tabaquismo el uso de esteroides por más de 3 meses artritis reumatoides o tripulación secundaria consumo de alcohol de más de 3 unidades por día y el porcentaje de test core en cuello o femor una vez que se que se exponen todas estas variables la calculadora da dos respuestas una es la probabilidad de fractura de cadera a 10 años y la otra es la probabilidad de fractura osteoporótica mayor a 10 años si el porcentaje de probabilidad de fractura de cadera a 10 años es mayor del 3% o igual y la probabilidad de fractura osteoporótica mayor a 10 años es del 20% o igual a este paciente se le tiene que dar tratamiento aunque la encitometría ósea diga que no tiene osteoporosis ya una vez estos son los números ahora si ya una vez que se utilizó el FRAX con la encitometría ósea y pues si realmente si aumentaron mucho el porcentaje de detección de osteoporosis y ya hicieron otra vez un nuevo consenso se volvieron a juntar ya con todos estos datos y pues la diferencia es abismal de 5 a 10 millones ahora son 37 billones de euros el costo de osteoporosis solamente en Estados Unidos al 2010 35% de las mujeres y 20% de los hombres iban a tener al menos una fractura de una fractura ya sea vértebra cadera en su vida y que hasta este año este fue en el 2012 si no recuerdo 22 millones había de mujeres con diagnóstico al 2016 perdón al 2016 y solamente 5 millones de hombres que quiere decir no que los hombres bueno tienen mayor masa ósea los hombres pero también se observaron que no se estaba haciendo un diagnóstico como tal porque las mujeres se pudieron definir entra la menopausia tiene mayor riesgo de osteoporosis le hago una encitometría pero los hombres no había como tal un punto en el cual poder definir cuando hacer una encitometría y hasta la fecha no se ha establecido como tal de estos 22 millones del diagnóstico de osteoporosis 43.4 millones con osteopenia y 3.5 millones con nuevas fracturas al 2010 fractura de cadera el 53% iba a quedar con discapacidad 28.7% de las personas mueren en los 12 meses y 54% regreso en 30 días entonces así es el armando todavía hubo 43.000 muertes por fractura en el 2010 de estos el 50% era por cadera 28% por vértebra y solamente 22% el resto de los huesos del cuerpo y eso es importante los costos por osteoporosis 66% de tratamiento cuidados a largo plazo 29% y para prevención farmacológica solamente el 5% que significa que a pesar de que estaba el FRAX que a pesar de que estuvo la escitometría ósea de todas formas se estaba infradagnosticando la enfermedad o sea los médicos no estaban utilizando las herramientas que se le habían dado para hacer el diagnóstico osteoporosis y se les iba el diagnóstico hasta que la persona ya llegaba fracturada como tal y era cuando les daban el tratamiento como tal del tratamiento bueno el tratamiento el principal es a base del hipofonato que es lo que van a hacer el mecanismo de acción para suprimir la retorxenosa al inhibir esta proteína que es la fornecil pirofato sintasa y se van a acumular en fase mineral de hidroxepatita esto es la diferencia de un hipofonato con un pirofato el pirofato es un tipo de también de digamoslo así de depósito de calcio de hecho hay una enfermedad que es por depósito la con el carcinosis es por depósito de pirofato en la en el espacio articular y lo que hicieron es hacer una sustancia que fuera similar a esta entonces básicamente si se dan cuenta de la estructura similar nada más lo que cambia es un carbono por un oxígeno y pusieron estos dos laterales del R1 o R2 o lado 1 o lado 2 uno va a ser la potencia del medicamento y el otro lo que va a ser es la afinidad de la sustancia al huerto esta es una imagen en la cual de New England lo único que quieren demostrar en la imagen o dar a entender es como se va modificando la estructura del huerto por el uso de hipofonatos pues básicamente a a 12 meses este es un paciente es una paciente con una narcótica con hueso trabecular que no está tratado como predomina la reabsorción por los osteoplastos en pacientes que se les da bifofonato de manera temprana o bueno que tienen poco con los bifofonatos como las moléculas de bifofonato van a empezar a actuar en el hueso va a haber la acumulación de este bifofonato en el hueso y va a haber una regresión en lo que es el equilibrio entre reabsorción y formación y ya a 6 meses de terapia con bifofonatos como básicamente la mayoría de los osteoplastos la población aumenta y la de el osteoplasto disminuye y esto va a favorecer a una mayor formación de hueso entonces ¿qué es lo que hicieron? empezaron a hacer estudios con estos bifofomatos este es uno de los primeros estudios este es con alendronato es el estudio trial en el cual compararon alendronato contra placebo placebo en aquel entonces era calcio que es lo que regularmente se daba para la osteoporosis y en los cuales pudieron ver diferencias abismales ¿sí? como los pacientes que tenían alendronato mejoraba la densidad mineral ósea comparado con los de placebo en los pacientes con fracturas vertebrales clínicas como el alendronato disminuyó las fracturas vertebrales comparado con placebo igual fracturas de cadera como aumentó la densidad mineral ósea y como disminuyó el porcentaje de fracturas de cadera entonces era una diferencia lismal y estadísticamente muy significativa este es con ácido soledrónico este es un estudio horizon igual hicieron las mismas evaluaciones la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura igual había mucha diferencia entre el ácido soledrónico en fracturas vertebrales la disminución de fracturas vertebrales en cadera también mejoró la densidad mineral ósea comparado con placebo y en columna lumbar también mejoró la densidad mineral ósea comparado con placebo entonces tanto ácido soledrónico como alendronato y resedronano también pues mostraban mucho beneficio estos fueron los estudios este los estudios de los cuales estoy hablando el trial y el horizon bueno básicamente era la panacea ya básicamente la osteoporosis básicamente aparentemente se había resuelto el problema de osteoporosis que es lo que comentaban en el trial y en el horizon menor tasa de fracturas vertebrales clínicas con alendronato por 10 años esto fue el estudio flex se hizo primero a 5 años y después continuó 5 años más y seguía con el mismo medicamento pero se hizo el flex y lo que reportaban es que es esto y el horizon también se hizo una extensión inicialmente duraba 6 años y se extendió hasta 9 años y también comentaban menor tasa de fracturas morfométricas vertebrales con ácido ferrohidrónico por 6 años más entonces aparentemente todo estaba bien sin embargo empezaron a ver que había osteoporosis o fracturas atípicas asociadas al uso de bifofonato osteoporosis de mandíbula fracturas tocantéricas atípicas de femur igual y estas eran algunas de las imágenes que venían en los artículos por uso de bifofonato por uso de bifofonato entonces ¿qué fue lo que hicieron? empezaron a hacer un algoritmo de manera que fue este entonces en pocas palabras para resumir esto mujeres con riesgo alto de fractura de cadera o con fractura osteoporótica mayor o fractura durante el tratamiento con bifofonato se debe de considerar continuar tratamiento con bifofonato con una evaluación periódica mujeres con riesgo bajo de fractura se debe de considerar un holiday por dos a tres años en pocas palabras ¿qué quiere decir? que el uso de aledronato o ácido risedrónico o risedronato no se debe utilizar por más de cinco años y el uso de alfiro soledrónico no por más de tres años en pacientes que tengan riesgo bajo de fractura en pacientes que tengan riesgo alto una densidad de menor de menos tres o que ya tengan una fractura o se fracturaron durante el tratamiento en eso se les tiene que continuar con vigilancia periódica con vigilancia anual si el riesgo es bajo la ucoride de dos a tres años ya se les sorprende el medicamento por dos a tres años y se evalúa reiniciarlo después de la temporada sin embargo hay estudios actuales que dicen que una vez que se prende ese tratamiento al año el hueso queda igual como si no hubiera dado tratamiento durante esos tres o cuatro años entonces no era una opción quitar tampoco el tratamiento entonces ¿qué se le da entonces a los pacientes? en ese entonces ya estaba cocinando este artículo que es el denosumab el denosumab es un anticuerpo monoclonal dirigida sobre ese acusamiento que les mostré en la imagen de fisiopatología del RAN con el ligando del RAN del osteocito con el osteoblasto con el osteoclasto entonces este medicamento inhibe la activación del osteoclasto al inhibir el RAN este este es el estudio es el estudio que se hizo con denosumab y pues si las diferencias en disminución de riesgo de fractura de vertebral fueron abismales también en comparación con placebo igual las mismas características disminución de riesgo de fractura no vertebral disminución de riesgo de fractura de cadera mejoró la incidencia mineralosa en columna lumbar y en cadera también este es el estudio como tal el Frida inicialmente fueron en 3.203 pacientes y 3.272 pacientes fueron los que completaron fueron los brazos un brazo que no se les dio el medicamento y otro brazo que si se les dio y después hubo una extensión en el cual a los que no se les había adaptamiento se les dio y ahora todos tenían adaptamiento a los que no tenían se les dio y a los que lo tenían se les continuó entonces se hicieron las gráficas ya después a 10 años en los cuales los pacientes que tenían el frío inicial placebo en la extensión como disminuyó el porcentaje de fracturas las nuevas fracturas vertebrales en los pacientes con placebo como disminuyó también una vez que se les empezó a dar el de los humanos igual aquí en el porcentaje de fracturas de caderas como fue disminuyendo en los pacientes que no tenían cuando se les dio y los pacientes que se les dio inicialmente pues se mantuvo el efecto protector contra fracturas de arte de vertebra o de cadera es igual básicamente en las gráficas que muestran lo mismo la mejoría del denosumab tanto para mejorar la densidad mineral ósea como para disminuir el riesgo de fracturas esto es un análisis que se hizo en pacientes que suspendieron el tratamiento los que se perdieron y algunos que inicialmente no se les dio que pasaba con estos pacientes una vez que descontinuaban el denosumab y observaron que si una vez que que ya no tenían el denosumab aumentaba el riesgo de fracturas nuevamente o sea tenían que seguir con el tratamiento para poder tener el beneficio este estudio es otro que se hizo con otro medicamento que es con teriparatidin este es un tratamiento también este es subcutáneo como exprés de insulina se aplica diario pero no debe utilizarse por más de 18 meses porque también tiene vetos adversos entonces este era otro medicamento que estaba teniendo mucho auge cuando salió el denosumab entonces que fue lo que hicieron empezaron a utilizar una combinación de denosumab con teriparatide y observaron que la combinación de estos dos aquí está el combo pues era muchísimo mejor que usar como tal los dos medicamentos por separado entonces se estableció la indicación a quien se le va a dar el denosumab con teriparatide solamente a los pacientes que tengan mayor riesgo de fractura que tengan una densidad mineralósea muy baja o que ya tengan fracturas previas se les va a dar junto a los 18 meses se suspende teriparatide y solamente continúa con denosumab no al revés lo que se hicieron es dividir los grupos de medicamentos en dos principales grupos los antiresortivos y los osteoformadores los antiresortivos van a evitar que el hueso se siga degradando y los osteoformadores van a formar hueso entonces no se debe dar un osteoformador antes de un antiresortivo o sea no vas a formar hueso que no has quitado el efecto de restorsión y este es otro estudio que salió es más reciente este salió en el 2017 con romosusumab este es otro anticuerpo también que se tiene para el diagnóstico de osteoporosis y el importante de este es que el romosusumab se hizo una comparación con aledronato o sea ya no fue con placebo fue medicamento con medicamento con bifofonato esto básicamente es solamente la metodología del estudio y básicamente la diferencia de incidencia de nuevas fracturas vertebrales muchísimo menores para romosusumab que para aledronato a 12 meses y a 24 meses o sea los anticuerpos parecerían ser mejor que incluso los bifofonatos el problema aquí es el costo del medicamento igual los cambios en la densidad mineral ósea en pacientes con romosusumab versus aledronato tanto en cadera como en columna efectos secundarios de romosusumab empezaron a haber un poco de eventos de cardiopatía química y eventos cerebrasculares pero realmente no tuvieron una significancia estadística lo único que comentan es que se debe de tener cierto riesgo en pacientes ya mayores de 65 años que tengan algún antecedente de cardiopatía tal vez no sería la idea el de romosusumab fuera de eso cualquier otro paciente se beneficiaría mucho del tratamiento y ya para terminar esta es una de las últimas diapositivas esta me gustó mucho por eso la puse es básicamente todos los medicamentos antes del romosusumab que se usaron para el tratamiento de los bioprosos esta es una gráfica de Forrest-Law la voy a explicar rápido para que la puedan entender esta es la unidad la línea punteada se le conoce como la unidad porque es el 1 todo aquel digamos imagínense los aviones de Star Wars todo aquel avión que toca la unidad no sirve el que no toca la línea punteada sirve para eso entonces por ejemplo fracturas no vertebrales fracturas de cadera y fracturas vertebrales lo que se daba antes que era calcio no sirve para nada dar calcio vitamina D tampoco sirve como tratamiento para osteoporosis y es lo que se sigue dando todavía actualmente tiene osteoporosis y dale calcio y dale 10 tabletas o sea bastante alendronato realmente sirve para cualquier tipo de fractura todos los disofonatos básicamente solamente el imandronato pues realmente no no mostró significancia solamente para fracturas vertebrales el ácido salerónico también es muy bueno se resultó muy bueno el denotumab como también resultó muy bueno para todo el tipo de fracturas el teriparatide básicamente para fracturas no vertebrales y para fracturas vertebrales para caderas no es tan bueno el teriparatide y así con cada uno de los medicamentos pero la importancia es que tal vez que el calcio no sirve de nada y ya básicamente las recomendaciones que establecieron en el último consenso bueno tratar a mujeres postmenopáusicas con riesgo de fractura como la principal indicación iniciar disofonatos en mujeres postmenopáusicas con riesgo alto de fractura también y reevaluar el riesgo de fractura tras 3 a 5 años de tratamiento con disofonatos no se tiene que estar haciendo anuales de hecho hay un grupo de médicos que dicen que una vez que te hacen la citometría y tienes osteoporosis no es necesario hacerte una nueva citometría el resto de tu vida vas a continuar como quieras de todas formas con tratamiento porque si lo suspendes básicamente la calidad del hueso vuelve a estar mal como si no lo hubieras tenido entonces muchos dicen que no sirve de nada volver a hacer la citometría la citometría mujeres postmenopáusicas con riesgo alto de fractura usar de nosumab como alternativa inicial también la ventaja de nosumab es que se ha evaluado ya 10 años y todavía sigue evaluándose y no ha mostrado ningún efecto secundario como los como los disofonatos entonces ese es un beneficio que el de nosumab lo podemos utilizar desde el inicio o después de que terminamos los 5 o 3 años con disofonatos cambiar la de nosumab y seguirla indefinidamente si mujeres postmenopáusicas con riesgo alto de fractura así como fractura de vertebrales múltiples usar teriparatide o avaloparatide por los años ya que demostró muy buenos beneficios de las vertebrales pero aquí regularmente lo que se dice es en combinación con denosumab si y mujeres postmenopáusicas que usan teriparatide por los años continuar antirrestrativo para mantener ganancia de cidad o sea continuar de nosumab y básicamente sería todo